... Prepárense para el impacto Mickey y Mallory, molan un mogollón tío, son totales lo mejor La hipnosis Esto es como decir mi afición Y la sacudida que supone una experiencia filmográfica completamente nueva Una película de Oliver Stone Woody Harrelson Soy un asesino nato Juliette Lewis En realidad no soy tan mala como dicen Robert Downey Jr Están haciendo algo que todo el mundo les dijo que no podrían volver a hacer jamás Y Tommy Jones Bienvenido al infierno Mickey y Mallory no se parecen en nada a todas las personas que ustedes conocen Quizá la pareja más famosa de América en estos momentos En el circo de la vida periodística ¿Qué opinas de Mickey y Mallory? Se han convertido en la atracción estelar Nunca me había divertido tanto Y vieron de ellos lo que son hoy ¿Tienes algo que decirle a tu fan? Esto es solo en principios Descubran una película sobre un tema tan controvertido Que no podrán apartar la mirada de la pantalla Asesinos natos Los medios les convirtieron en dioses husus Los medios les convirtieron en infamous